Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Yo tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu chiqueta y también María Y ahora te volteaste pero estás sola y vacía Vuelve a tomar tu chiquita, la plata Con un vaso justo de yaca Sumo de la masa y no se atrapa Paso y la mano, de eso se trata Si tú eres mi gata No te pongo la plata Pégate una mamá Con un vaso como usted Y ahora no como tenerme y déjeme Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú no me adivinas si tienes problemas